Báilame como si fuera la última, ve, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última, ve, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, un día flota como Nagasaki, prenden los motores Kawasaki. Báilame como si fuera la última, ve, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, 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 whoa. I am music, I am jokes. But, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, there's panani-ism to beat it, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, girl, at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You folks got no class, you bitches is broke still. I been talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. The puri sobresale de mi traje, no trae pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki. Taki, taki, taki. Gracias por ver el video.